Si yo no te botei, si yo no te botei Si yo no te botei No digas que el tr bonne Lo jucan delvido una noche en paz Una noche en paz El tragedia morante Una noche más, yo unido me pido una noche más Una noche más, para que la estrellas y la abarante Una noche más, una noche más Una noche más, una noche más Una noche más, te sabes como nunca No me salgo tan loca, hacer el amor como nunca nadie Te has hecho, cuando yo te abro y miraré Y yo también te miraré, a ver si tú me dices la verdad Y después, 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 después Y dime si tu cuerpo loca 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 Porque tú me vuelves loca Porque tú me vuelves loca Porque tú me vuelves loca Lo único que he vivido, una noche más Una noche más, para que la estrellas y la abarante Una noche más Lo único que he vivido, una noche más Una noche más, una noche más pa' tocarte, pegarte, castigarte Una noche más miedo pendiente La noche entera tocando con vela, porque se acabó el tiempo ya de la capela No me va a hacer lo que a todas las que tú esperas, tú te vas a unirlo, yo no soy cualquiera Nos vamos a beber, nos vamos a bailar, y donde tú quieras yo te puedo llevar Te para de pensar, no te hagas de rogar, y yo sé que conmigo tú quieres estar Y yo no te bote, yo no te bote, yo no te bote Y yo no te bote, yo no te bote Papi dime si te vuelvo loca 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 Si te vuelvo bien Porque seamos puertorriqueños No quieres decir que no hacemos bachata Porque es la verdad No quieres decir que no hacemos bachata 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 Gracias.